Guarda el claver que soñé para ti Y una ventana hacia el sol por abrir Cruzo mis dedos por ver que estás junto a mí Nada más Soy el que piensa inventar un lugar Donde mis ojos habiten tu piel Donde tu boca es el mar y yo con mi ser naufragar Voy a sembrar ramos de luz Voy a romper la oscuridad Voy a romper la oscuridad Y pintaré de amanecer la sombra gris de un adiós Que seguirá sin duda mi corazón Cuando tus ojos se alejan de mí Siento el vacío de entrar al jardín Nada es tan lejos que andar sin ti Hay de mí sin estar Voy a sembrar ramos de luz De todo el yo soy Voy a romper la oscuridad Y pintaré de amanecer la sombra gris de un adiós Y pintaré de noche en sol para sentir Y vendrá nuestra región para armarnos tu lugar Y pintaré de amor Y pintaré de amanecer la sombra gris de un adiós Que seguirá sin duda mi corazón Quiero que ocupes todos mis latidos Quiero sentir tus besos como a su voz Quiero perderme en ti para encontrarte Y pintaré de amanecer la sombra gris de un adiós Y pintaré de amor Y al sol darás en mí Y verás la región Para amar nuestro lugar Y pintaré de amanecer La sombra gris De una vida seguirá Sin dudar mi corazón Es el cerebro del sol Y al sol darás en mí De una vida seguirá Sin dudar mi corazón Y brindaré de amanecer De una vida seguirá Sin dudar mi corazón Sin dudar mi corazón Sin dudar mi corazón Sin dudar mi corazón